La concesión para conservación representa para AMPA un proyecto de vida, ya que fue otorgado el 2006 por una temporalidad de 40 años renovables. Ha sido la primera concesión para conservación en San Martín, pero que fue otorgada por Lima antes de la transferencia de competencias. Es un área de 144.000 hectáreas y está en el límite de San Martín con la Libertad. El hecho de tener todo un ecosistema resguardado para estas especies en peligro también nos permite poder aprovechar esos bosques con algunas actividades productivas. Entre ellas está la miel de abeja silvestre. Para darle sostenibilidad a las actividades que realizamos dentro de la concesión, estamos impulsando este proyecto de aprovechamiento de miel de abeja silvestre que va a permitir a las comunidades, disminuir la presión y la necesidad de cortar el bosque para implementar sus actividades productivas especialmente para la ganadería. De las capacitaciones que tuvimos fue muy conveniente. Aprendimos mucho y queremos superar más de las abejas. Tal vez alguna vez saquemos provecho de las abejas. A mí me conviene la apicultura porque lo veo una cosa más fácil y que convendría más para el ingreso. También tenemos que atacar al mercado con productos de buena calidad, con criterios de salubridad adecuados. Y es por eso que nosotros hemos instalado acá en Nuevo Bolívar, a pesar de las dificultades que es trasladar materiales, pero con mucho gusto hemos implementado un laboratorio de aprovechamiento. La Concesión para Conservación Alto Guayabamba para AMPA es el corazón, lo que nos permite latir y seguir insistiendo en estos proyectos y en estas aventuras de conservar la vida para compartirla con todos.